Perfecto, sí, gracias, algo está súper mal en mi, en mi Teams, que no me dejaba entrar, pero bueno, yo estoy aquí, gracias Lenin por la, por lo que, por el link este que me, que me enviaste, ahí estamos, a ver, vamos a ver. Me pusieron presente, muchachos, pongan presente, por favor, en, en, en el Moodle, estamos en, metodología de la investigación, vamos a ver, cómo les fue esta semana, después de la semana anterior, última revisión de avances de investigación. Listo. Bien, comentarios, muchachos, al respecto de esto, de la, de sus avances, algo que tengan que contarme, cómo les fue esta semana, cómo fueron las cosas, salió todo bien, funcionó, no funcionó, cuéntenme. Bien, escribieron ya objetivos, hipótesis, todos los temas, vamos a ver, hipótesis de la investigación, que esto ya tenían que subir, y esto ya está, esto ya para la próxima semana, ¿no? Miércoles 27, esto ya es próxima semanita, ya se acaba, por eso hoy hacemos esta revisión, ¿verdad? De sus trabajos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, porque de aquí ya entramos en fase de escritura total, hemos pasado ocho semanas buscando, ¿sí? Y pues, ya entramos en fase de escritura, fase de escritura, donde ya entramos a lo que es la escritura del artículo, el hilo de la redacción, y pues retroalimentación. Retroalimentación, ya para la próxima semana, haremos una primera, una primera lección, de esta parte de búsqueda de información, manejo de Mendeley, las fuentes de datos, etcétera, 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 o sea, todo lo que hemos trabajado en estas ocho semanas. Ahí todavía no escribe nada, en la hipótesis, aquí está, ¿se puede estimar el rendimiento de la producción de los patrimonios en pleno de los datos consultados de las bibliográficas? Entonces, el rendimiento de la producción, ¿la producción es mayor cuando se emplea la bacteria del grupo? Ni sé cuánto, evitando que se muere la acción. Cuando se emplea el mercado es bastante, es menos estricto. Esto no es un, hay que mejorar la hipótesis, David Augusto, vamos a verla acá. Es viable en el aspecto, tanto ecológico como, en los aspectos serían, ecológicos y económicos, hay que mejorar también la redacción aquí, una alternativa no química al tratamiento de los siglos, una alternativa no química, ya, una biológica, como es la redacción de los microorganismos. Además, claro, fíjate, es interesante porque ya se van deduciendo las respuestas a la hipótesis. Además que tengo el rendimiento óptimo, falta una tilde ahí, que permite reducir consideramiento de los dientes de contribución generales por el tratamiento de la adolescencia, proveniente de canteras. Aquí hay que mejorar esta segunda fase de la redacción. Veamos. El uso de la tecnología en niños ha facilitado mucho el aprendizaje en algunos niños, pero en otros se ha vuelto una completa distracción, ya que no es debidamente utilizada. Víctor Sebastián. Víctor Sebastián, ¿ha escrito o no ha escrito su hipótesis de la investigación? Aquí. Buenas tardes, espero que la interrumpa. Soy Aide, me dijo que no le sale sobre el encuentro de sí que yo escribí. Aquí está, mira. Sí me asusté porque dije, no, sí, yo escribí. Ah, sí, no, mire, ya se ven más interacciones en distintos días, bien, bien. Sí, no sé qué pasó, a veces el aula virtual va bien, va mal, es todo un albur, pero no, aquí está Aide. La niacinamida es un precursor que ayuda a que los diferentes tipos de piel con el equilibrio homostático... Con, ya, 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 que el uso, aquí falta una coma. No, que emplea para problemas de la piel, como... Falta algo, no sé, algo no me da una lectura rápida de la hipótesis de Aide, para ver si es que le mejoras con signos de puntuación. ¿Dónde me quedé el Isaac Calle? Veamos cómo le fue el Isaac. Ya, el Isaac tenía un problema familiar, que le lo contó. Esperemos de que vaya, si está el Isaac presente en la sala, pues espero que todo vaya bien. Y se puede determinar, se puede determinar, ese verbo determinar, chicos, trátenle ya de ir sacando de su vocabulario, trátenle de ir sacando ya de su vocabulario al verbo, al verbo determinar. Dice, el método para la deshidratación del alcohol en base a la concentración de este, a partir de la revisión bibliográfica, en el mundo existe un número de métodos para tener alcohol y una concentración alta. Algunos de ellos utilizan procesos similares a quienes. Mientras, además de necesidades en fin de físicos como químicos, el consumo de energía es diferente para cada método de deshidratación del alcohol. Pero, esto sí hay que mejorar bastante. Hipótesis. Es indudable que las plantas que usan una fuente inagotable de una serie de principios activos. Va a depender de la cantidad de material biológico que encuentres, ¿no? Patologías de lupus, suite, chocho, lupinus mutabilis suite. ¿Está bien ese nombre? Eh, perdón que le dure. Lupinus mutabilis suite. Déjame ver qué me dice el buscador súper rápido. Dudo de ese nombre porque tres palabras para un nombre no es común. Lupinus mutabilis. Hasta ahí nomás creo que sería. Eso del suite no le veo. Ya, bueno. Chocho, es una limonesa oriunda de las datos de sudamericanos. Esto está interesante. Hay que ver si es que te encuentras datos históricos de cuándo se la conocen. En cómo se ha ido adaptando la especie. Son cosas súper interesantes. Pero aquí no está la hipótesis, ¿no? Ya revisaste varias de las tesis de la que echas de la facultad. En años anteriores, Vladimir Alexander Campo Verde, porque ya se ha trabajado con el chocho en la facultad. La verdad, no buscaba en el repositorio de la Universidad Central, pero sí en otros de la Universidad de Chimborazo, me parece. En la de la Universidad Central, no. Sí, porque en los años 90, recuerdo varios compañeros que le dieron bastante trabajo a esto del chocho. Incluso fluidizaban chocho para, pongámosle aquí a estas palabras claves, grupinos mutabilis, veamos qué nos sale. Pero hay tesis, sé que hay tesis de, yo recuerdo en los años 90, mejor está en su vida, esas tesis de aquel repositorio, sería espectacular. Ah, no, es que están desde el 2012 recién. Pero ya te digo, en los años 90, cuando yo era estudiante, se hicieron varias tesis del chocho, que incluso nos daban seminarios de trabajo sobre el chocho, fluidizaban chocho, le sacaban el amargor del chocho con agitación. Bueno, eran unas, por lo menos unas, no te exagero si te digo que fueron unas 5 o 6 tesis, que trabajaban mucho, mucho sobre el chocho. Vale, y vamos a ver, en su hipótesis. Dice que el país evolucionario de la industria, los productos elaborados han sido muy mal, han sido mal vistos, porque son altamente contaminantes. ¿Qué productos? Efecto invernadero en la atmósfera. No, aquí algo está un poco raro. No entiendo. Ya, hay que mejorar esto, por favor. Ingrid Sofía. Bueno, a ver, unos cuantos más. Me gusta, me gusta, pero ¿cómo ejecutarías esta adecuada educación? ¿Qué es una adecuada educación? ¿Cómo se difunde? ¿Cómo llegarías? Me gusta cómo está escrito. Pero me falta algo más aquí. En adecuada educación, incluir en hipótesis algo que nos dé una pista de qué es una adecuada educación. Buenas tardes, Díngel. Es que conforme iba leyendo, o sea, decía que para evitar ese tipo de cosas debe ser como que formativo. Entonces, en las escuelas y colegios no debería enfocarse solamente a lo que es educación sexual y reproductiva, sino que también abordar el tema de la menstruación como parte de algo natural y de que tanto hombres como mujeres aprendan de la naturaleza del ciclo para que se pueda normalizar esa situación. Ajá. Eso que te digo, es decir, el decir adecuada educación, ¿a qué te refieres? La adecuada educación es poner al frente de los niños y niñas, trabajadores sociales, sexólogos, educadores, que les cuenten cómo va lo de la menstruación. Una adecuada educación es formar a los padres, una adecuada educación es hacer videos para cargarlos en algún canal de YouTube. No sé qué es una adecuada educación, ¿de acuerdo? Y fíjate que deben estar las hipótesis en concordancia con el objetivo principal y en términos afirmativos. ¿Sí? Sin caer en los lugares comunes. Porque decía adecuada educación, sí, o sea, no, yo te digo, pienso que no le estás diciendo mucho. El tema me parece súper interesante lo que tú estás abordando, me parece súper interesante el tema, la verdad. Y estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Para, para, pero no me lo dejas claro como hipótesis, ¿vale? De tu investigación. Vamos a ver qué dice Sonia García. Una preguntita, o sea, tendría que ver cómo se implementaría o qué instrumentos para esa educación. ¿Cuál es tu objetivo general? A ver, vamos a ver tu objetivo general, mi estimada Evelyn Andreano, ¿cierto? Colcha Rubano. Sí, porque tiene que estar en concordancia con el objetivo general esto. Entonces, vamos aquí al objetivo general. Veamos cómo te quedó el objetivo general de tu investigación. Colcha, ¿dónde estás? Entonces, aquí. Establecer la relación entre la inclusión de una educación menstrual y la lucha por la igualdad de género. ¿Cómo estableces esa relación? Establecer la relación conceptual, establecer la relación ideológica, establecer la relación procedimental, o establecer la relación que existe entre los medios de comunicación y de educación menstrual versus los resultados en ganar derechos de la igualdad de género, ¿no? Mira, identificar, analizar los parámetros que engloban, examinar los estigmas de la sociedad con respecto a la menstruación. Ok, pero ya te nos vamos a tu hipótesis, Evelyn Andrea. Fíjate, nos vamos a tu hipótesis aquí. Y aquí me estabas hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, yo ahora no veo que existe una relación entre los objetivos de tu investigación y tu hipótesis. ¿De acuerdo? No sé si me expliqué. Ya, Inge, ya lo voy a poner, estructurar mejor, entonces. Sí, sí, definitivamente. Si no, aquí la nota va a estar súper baja, la verdad. El deficiente aprovechamiento del cacao genera, genera, debe ser, grandes cantidades de desechos. Uy, pero es que esto está súper amplio. ¿Dónde está el José Daniel Cuyo? Esto está súper amplio, lo que obliga a buscar otras alternativas de cómo aprovechar de sus propiedades con fines alimenticios, pero ¿de quién? ¿De los desechos? ¿Qué desechos? Hay varios. Pienso yo que hay varios desechos, o es un solo desecho, el del cacao, para formar películas de verdades, entre otros. De esta manera poder obtener nuevos productos con valor de llegado para el... Algo no está bien. Algo no está bonito aquí. Objetivos de la investigación. ¿Dónde está el Daniel Cuyo? Aquí. Listo, dije, ya le redactó. Ya le mejoré esa parte. Mira, obtención. Y encima más en la parte de los objetivos. Acuérdate que van con verbos, ¿no? Con verbos de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Y aquí verbo, esto no tiene nada. De verbo no le veo nada, absolutamente nada. Objetivos. Derivado de las preguntas. Y estas de las preguntas tú te las pones en el problema de investigación. Lo que se va a ofrecer. Lo que se va a ofrecer es lo que vas a sacar de tu investigación, ¿no? Lo que va a salir en tu paper publicado. Eso es lo que se va a ofrecer. Ya. Listo, dije, gracias. Vamos, ahí vamos. Ahí van. No sé si decir que van mejorando. ¿Dónde están? Aquí está. O ahí van. Eric Daniel Flores. Analizar sin la actualidad. Todavía se usan colorantes que pueden dar algún tipo de perjuicio a los consumidores. O sea, pero qué tipo de colorantes, mi estimado Eric Javier. Azocolorantes, derivados de la amilina. ¿Cuáles? Identificar posibles colorantes perjudiciales que se usan dentro de la industria alimenticia. Identificar que alimentos pueden tener algún tipo de colorante que produzca perjuicios a las personas. Y analizar el porqué. Fíjate que tengo dos de identificar. Esto, como te decía, hay que buscarle un verbo de cada una de las categorías de la taxonomía del glú. Y vamos a ver cómo está tu hipótesis. Hipótesis. ¿Dónde está el Flores Bosque? Aquí, Eric Javier. Posibles hipótesis. Posibles no, una sola. Así no es mucho. Dentro de la industria de alimentos en pleno 2020 se usaban, se usan todavía, todavía con de grande. ¿De verdad? ¡Hostia! Mal. Mal, mal, mal. Esto no puede ser. Que pueden resultar perjudiciales a la salud. Uy, pero ¿por qué son perjudiciales a la salud los colorantes? Existe la inclusión que permite eso que pueden ser perjudicados para la salud. ¿Hay sanciones para las empresas que usan eso? No sé. Pasemos. Carlita Alexandra Flores, veamos qué me dice. El factor que más influye en los porristas de su preparación y pre-competencia es la ansiedad. O sea, si logramos controlar... ¿Dónde está Carlita Alexandra? Si logramos controlar la ansiedad en los porristas, ¿todo funciona perfecto? Sí, según lo que estaba leyendo, se cree que la ansiedad... O sea, sí, en sí, mis objetivos son como factores emocionales. Entonces, que si la ansiedad afecta o no en la motivación que ya tienen como deportistas. Porque se cree que después de una competencia de lo que estaba leyendo, muchos abandonan por lo que sea. O sea, si perdieron, si ganaron, por muchos factores. Entonces, por ejemplo, también hay otros factores como que psicosociales, como que insatisfacción de competencia corporal o así. Entonces, en eso está enfocado más porque va a la ansiedad. Todo eso provoca la ansiedad. Y si se controla la ansiedad antes en la preparación para la pre-competencia, se cree que tendrán mejor rendimiento. La ansiedad es un factor emocional, es una emoción la ansiedad. Sí, ¿no? No estoy seguro. No estoy seguro. En esa parte no estoy seguro. Aquí, por ejemplo, en este... Los factores emocionales, pero estamos hablando de la... Ah, no, es que está bien, ¿no? Ya. Está interesante. Esto está interesante. Vamos a ver dónde me quedé. Vamos a ver el Jean-Pierre Fuentes. Nada. Vacío. Inge, disculpe, no vi la pestaña siéndole sincero, pero me podría revisar, por favor, los objetivos. Quiero saber si está bien. Mi buen amigo el Jean-Pierre. No vi que había que hacer este trabajo, me estás diciendo. No, no seas bandido. Sí, la verdad, no le vi y se me pasó, la verdad, no revisé, disculpe. Madre de Dios. Totalmente mi error. Bueno, está bien reconocer los errores. Ya, definir a la simulación en un sentido histórico. Analizando sus orígenes, su importancia en la base de la tecnología, material bélico y sobre todo la ingeniería. Analizando su uso en el pasado presente y su relevancia en el futuro. además de revisar, no, ese además ya chao. Ese hazle cómo es esto objetivo. Definir a la simulación en un sentido histórico o descubrir el contexto histórico de la simulación. O sea, por qué simulamos ahora y por qué eso está ayudando a, y por qué ha ayudado a la base de la tecnología, material bélico y sobre todo en la ingeniería. sí, porque no lo vamos a definir, no sé, ese verbo definir no me parece adecuado en este objetivo general. Investigar la historia y la simulación y revisar los usos con los que tomó importancia, además de repasar su evolución a través del tiempo. Esto debería estar de acuerdo con algunas de las preguntas que te hiciste en la investigación. Déjame ver. Vamos a ver. Para lo cual llegamos a el problema de investigación y es aquí donde aparecen las preguntas Jean-Pierre. Vamos a ver. Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre Fuentes. La simulación es efectiva a la hora de crear escenarios en los cuales la ingeniería los tome en los cuales. No, eso de en los cuales no está, no me dice mucho. Para brindar soluciones reales a los problemas existentes. ¿Qué problemas? ¿Cuáles problemas? Mejorar Jean-Pierre. Ya dije, gracias. Sí, sí. Hay que darle coherencia, ¿no? Hay que darle coherencia. No te olvides de esta secuencia aquí, ¿dónde están? ¿Las diapos? ¿Las diapos? tienen las diapos, ¿no? Sí, fíjate. Para escribir los objetivos del estudio, partes del problema, el qué del estudio, ¿de acuerdo? Y con los objetivos es lo que tú te vas a comprometer a hacer. O sea, con los objetivos de investigación tú ya dices, ¿no es cierto? Pues, ¿qué es lo que va a entregar tu trabajo? O sea, después de que la persona lea tu publicación, tu paper, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, derivación de las preguntas de investigación proviene de la definición del problema. Para definir el problema hay que hacerse preguntas, ¿vale? Y luego, la hipótesis está ya en concordancia con el objetivo principal. Entonces, si ustedes recuerdan, para empezar investigación, primero nos empezamos definiendo un problema. Buscamos un tema súper amplio que les guste a todos y cada uno de ustedes, definimos el problema y de ahí bajamos a los objetivos y de la definición de los objetivos es lo que estamos intentando sacar la hipótesis, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Vamos a ver qué más nos encontramos. Que no nos encontremos con partes de ortografía como lo que vi antes, estamos del otro lado. Ya le cambiaría esto. Ya, déjame verlo. Flores, vos que estás aquí. ¡Ah! ¡Ya! Hola, hija. Perdón, disculpe usted, de ese rato solo lo empecé a redactar y fue un poco como me vino a la mente, ni siquiera le corregí la ortografía. Pero bueno, pensé que sí estaba bien escrito. Benditos autocorrectores. No, sí, no, fatal. Yo recuerdo que cuando era muy pequeño mi madre me hacía aprender ortografía en el estilo muy conductista, la letra con sangre entra. Puedo decirle que le llegué a odiar a mi madre por esto de que a un niño de 8, 9, 10 años, o sea, que viste la forma en que mi amada madre me hacía estudiar ortografía, pues, era tremendo, tremendo. Y ahora voy descubriendo que voy a pasar los años y soy un temático con ortografía, o sea, veo una ortografía, es que ya la distingo, pero a kilómetros de distancia y me causa así calambre en el ojo cuando lo veo. En fin. No, disculpe la interrupción. ¿Dónde está? ¿Quién es? Soy David. ¿Qué dices, David Augusto y Mar Jiménez? Bien, una cosita, estaba realizando ahorita, no sé si podríamos volver un ratito a la parte de la hipótesis. Estaba viendo que no se me ha guardado porque le quité el tercer párrafo. Le había quitado pero no se me ha guardado. Entonces quería ver, usted me dijo que le mejore, pero quería ver qué podría mejorar porque siento que le especificé bastante porque antes estaba muy grande, la verdad. Entonces, para esto, David, lo que tengo que ver son tus objetivos primero, ¿no es cierto? Déjame mirar los objetivos. Vamos a ver el problema de investigación. David Augusto y Mar Jiménez, veamos qué preguntas te planteaste a ti. ¿Cómo afecta el uso de un tipo de bacterias y arquebacterias? ¿Cómo afecta el uso de un tipo de bacterias y arquebacterias? Todavía no he decidido el tipo de bacteria o arquebacteria, por eso no lo especifico, porque hay varias, hay la metasonosalina y etcétera. Eso está perfecto. Lo que no le veo es después de la coma. Dice, ¿cómo afecta el uso de un tipo de bacterias y arquebacterias? ¿Cómo afecta las condiciones ideales usando un rector discontinuo empleado para la síntesis de B12? Esto está medio raro. Sí, lo que pasa es que estaba leyendo de un científico en China que es Wang, que estaba escribiendo un paper para la bacteria del propinobacterium y este empezaba haciendo un batch simple e iba mejorándolo para eliminar las variables que afectan a la producción de B12. Entonces, él va considerando diferentes tipos de condiciones para cada paper que escribe. De hecho, uno utiliza una columna de absorción para disminuir la concentración de ácido propiónico que inhibe la bacteria. Sí, sí, correcto, David. Es que esa parte, todo lo que me acabas de decir en viva voz no está aquí no está aquí porque fíjate, todo lo que está subrayado en el problema de investigación yo le podría sustituir por la palabra en. Dice, ¿cómo afecta el uso de un tipo de bacteria en la síntesis de B12? Entonces, solamente le parafraseo mejor, entonces le estoy dando mucho las vueltas. Que se entienda. Y de ahí podrías plantear otra pregunta de investigación, es decir, ¿qué efecto tiene el uso de las columnas o el uso del procedimiento tal o X y Z para la producción de B12? Porque has leído de este científico chino, que no me acuerdo del nombre de lo que me dijiste, entonces ves que utiliza distintas cosas. entonces podría ser otra pregunta para formular tu problema, ¿verdad? Es, ¿qué cambios existen en la producción o en el rendimiento o en el equipo? Yo no sé, o en el proceso para obtener B12 si se utilizan distintos equipos o procedimientos, ¿de acuerdo? Entonces, gracias. ¿Con qué es lo que yo me quedo de esta pregunta? ¿No es cierto? Digamos que sustituyo toda esta frase que está en color azul por la palabra en... Dice, ¿cómo afecta el uso de un tipo de bacteria y de otras bacterias en la síntesis de B12? Bien, me quedo con eso. Entonces, de ahí, para revisarte, la hipótesis tengo que pasar primero por los objetivos y en donde me pongo pum. Entonces, del problema de investigación saco ya la idea de que vas a hablarme de que, o sea, tu investigación es ver el efecto de las Arqueo o de las bacterias X y Z en cómo es esto para sintetizar B12. ¿Vale? Y entonces, esto debe estar en coherencia con esto de aquí. Entonces, dice, diseñar un reactor discontinuo agitado para la síntesis de B12. ¿Dónde están aquí las Arqueo o las que sean la X y Z como se haya llamado? Se supone que los parámetros que se obtienen a partir de los resultados de los papers permiten establecer eso para poder obtener resultados simulados y poder comparar. Sí, David, correcto, pero eso no veo escrito en tus objetivos. Ya, ya. Listo. Sí, ¿no es cierto? Entonces, me dices, entonces aquí dices que vas a diseñar un reactor discontinuo agitado para la síntesis de B12. Mi palabra es ¿por qué agitado? ¿Por qué no otro tipo de reactor? ¿Un reactor con burbuja o un reactor de película? No sé, hay varias opciones, pero bueno. Entonces, fíjate, aquí ya tengo una desconexión con tu pregunta de la investigación porque no le encuentro la conexión entre decir ¿qué efecto tienen las bacterias a diseñar el reactor? Porque da igual, o sea, a la bacteria le va a dar igual estar en un reactor agitado que en un reactor de película que en un reactor de burbuja, por decirte tres ejemplos, ¿no? Entonces, identificar todas las variables que intervienen en la síntesis de B12. Aquí hay varias variables, ¿no? Variables y parámetros. Los parámetros identificar, encontrar, evaluar. Encontrar los parámetros que interfieren en la modelización del reactor discontinuo a través de información bibliográfica. Ya, o sea, vamos a diseñar un reactor discontinuo, ¿no? Y vas a buscar, pues, qué parámetros interfieren en la modelización de ese reactor. Lo que va a inferir en la modelización del reactor es la cinética que sigan las... Ahí sí ya para tratarle de unir a la bacteria y el arco de bacteria, porque en el fondo el reactor va a ser un tarro, ¿verdad? En el fondo va a ser un recipiente que tenga un agitador. ¿Qué diseño hace falta ahí? Pues no, no hace falta mayor diseño. ¿Qué es lo que va a cambiar el tiempo de operación del reactor? Condiciones de operación en función de la cinética de los bichos. Ya, entonces el objetivo general debo cambiarlo y los específicos debo mejorarlos. Listo. Exacto. déjame ver. Evalor los resultados comparando los rendimientos teóricos obtenidos mediante la simulación. Evalor los resultados comparando los rendimientos teóricos, claro, de otros trabajos, imagino, ¿no? con la simulación. Entonces, todavía los objetivos, fíjate, al inicio caí, al inicio pensé a leer tu problema de investigación, que lo que vas a hacer es un estudio bibliográfico de ver los distintas arqueobacterias, ¿no es cierto? Y ver cuál te produce más B12 o qué condiciones necesita cada uno, etcétera. Luego, eso no se menciona nada en los objetivos de investigación. Me encuentro en los objetivos que vas a hacer simulación cuando no había una cosa u otra, listo. Claro, no había esas preguntas en el problema, ¿no? Y veamos cómo nos va la hipótesis. Me voy acá y me pongo la hipótesis de el amigo el amigo David Augusto y ¿qué me queda? ¿Se puede estimar el rendimiento de la producción de la vitamina B12 empleando datos consultados en fuentes bibliográficas? Sí, ¿no? O sea, es más, ni siquiera estimar, porque si encuentras en una fuente bibliográfica te va a decir cuánta cantidad de B12 sacas. ¿No es cierto? Ya, entonces, estoy como, ya, perfecto. La producción de la B12 es mayor cuando se emplea la bacteria del grupo tal, por no hacerle incursivas de esto, por Dios, evitando que se me iba considerando el sistema como homogéneo, aquí también me falla la reacción porque no, no logro entender esta parte de acá, ya, menos estricto que requiere operaciones, entonces, por eso te decía en la revisión que le hice el incidente, esto está un poco desordenado, las ideas las veo desordenadas, y aquí, por ejemplo, no me mencionas nada de los resultados que tú esperabas sacar en los objetivos, no hay una, no hay una conexión ahí, por eso, vuelvo, un poco, sí, todo empieza aquí en la definición del problema, y en el problema es qué es lo que vas a estudiar, sí, de ahí salen los objetivos, entonces, ya cuando ya tengas claro lo que vas a estudiar, ya sabes qué es lo que vas a ofrecer, qué es lo que le vas a dar a la gente que lea tu paper, y así redacta los objetivos, y después de eso, pues, ya te vas a la redacción de la hipótesis, ¿no?, que es un corto riesgo, el objetivo principal, ¿sí?, entonces, claro, para concluir, David, no solo tienes que mejorar la hipótesis, sino debes empezar a mejorar desde el problema de la investigación, ya, muy bien, muchas gracias, bien, Michael Anthony, ¿a dónde me quedé en el Jean Pierre que no hizo, ¿no?, al Kevin, ya le revisé, el celular de las redes sociales como Facebook, WhatsApp, y otros son distractores, ¿para quién?, para todos, no sé, y puede influir en el desempeño académico, ah, del estudiante, el uso excesivo de las redes sociales, el uso excesivo, ¿cómo mires el uso de las redes sociales?, afecta en la concentración de las personas provocando un bajo rendimiento escolar, está como muy lugar común, ¿sabes por qué te digo esto?, porque esto lo puede decir mi abuela, como lo puede decir mi madre, como lo puedo decir yo, o lo puedes decir tú, claro, te pasas pegada en el celular y no estudias, es un lugar común, yo en cambio, aquí, fíjate, tengo otra, 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 otra visión, hacer uso de las redes sociales te puede ayudar a aprender, te encuentras un buen tiktoker de ciencias y capaz que se te van quedando ideas para que no vayas pensando que es bueno inyectarse cloro, por ejemplo, o sea, pensaría yo esto, ¿no?, entonces aquí hay que tomarle el tema con pinzas, porque ya te digo, me suena un lugar común, fíjate que WhatsApp es una de las mejores herramientas en la actualidad y esto se estalló con la pandemia para hacer negocios y tienes, por eso tienes el WhatsApp business y tienes el WhatsApp normal de toda la vida, entonces, no sé cómo, no sé, también otra cosa que yo me preguntaría y les traspaso la pregunta a ustedes, ¿creen que si no tuvieran redes sociales serían mejores estudiantes? ¿O tendrían un mejor rendimiento académico? ¿O podrían concentrarse más y centrarse más en su estudio? Y si me dicen, sí, profe, claro, me concentro más para poder sustentar esa información, tendríamos que buscar datos, qué sé yo, un histórico de las notas y calificaciones, qué sé yo, tomemos una una materia común, en la facultad, por decirles algo, ¿no es cierto? Operaciones unitarias, listo, poder encontrar datos, ¿no es cierto?, de las operaciones unitarias, qué rendimiento académico tenían las operaciones unitarias en los años ochenta, en las noventas, en la primera década del dos mil, en la segunda década del dos mil, y esa información cruzarla desde cuando estallaron redes sociales, que es dos mil cinco, entonces, si es que esta hipótesis resultaría verdadera, ¿no es cierto?, significaría de que ahora, porque tienen redes sociales, se jalan más que antes, OP1, OP2, entonces, afirmarlo así simplemente por eso de una corazonada, entonces tendría que cambiarle el enfoque, porque ese era como que más del enfoque negativo, y no visto desde, como usted dice, un enfoque positivo, porque sí, sí sirve también en ciertos aspectos, pero también, o sea, esto va más como que para los estudiantes de escuela o colegio, porque los universitarios como que son más conscientes que Sí, es que fíjate, Paul, el tema que tú propusiste me parece a mí súper interesante, porque me parece espectacular el tema este de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que ya capaz que con todo lo que has leído te debes de haber encontrado estudios educativos de las redes sociales en escuelas, en colegios y en universidad, tú me dices que el estudiante de la universidad es más consciente, no sé, igual me sigue sonando un hogar común, ¿por qué es más consciente el estudiante de la universidad? Porque es más viejo, tiene más años que un niño de 10 o tiene más años que un teenager de 15, ¿por eso es más consciente? No lo sé. Entonces, para salir de los lugares comunes, Kevin Paul, yo pondría datos, te juro, es que yo pondría datos. Es que, fíjate, no sé, piensa en tu generación, en las personas con la cual tú tienes ahora tu contacto, de la quién tú eres parte. Hace unos dos meses de atrás había publicado un paper de el uso de las redes sociales de la pandemia. Déjame ver si lo encuentro para que lo veas. Uso, el uso del Twitter, específicamente del Twitter en pandemia, pandemia, Sofía Cabrera era la autora de esto. Déjame ver. Mira, salió en noviembre del 20, exactamente, discurso científico en Twitter en el primer trimestre. Twitter era un espacio de divulgación científica. Fíjate, sale publicado el 5 y ya primicia se hace eco, ¿no? Y mira, entonces, es que el tema es súper interesante. La verdad es que lo que tú hiciste, o sea, lo que tú propusiste me pareció un tema espectacular, te soy sincero. Y mira, aquí tienes esto, ¿no? Y puedes ver el PDF. Pienso que sí, esto está gratuito. Sí, mira, aquí está el PDF de este estudio que hicieron. y analizan cómo es el discurso científico en Twitter en el primer trimestre de pandemia en el Ecuador de Sofía y Melisa. Es increíble. y fíjate, aquí está una publicación debidamente hecha que es parecido a lo que les pido que vayamos construyendo ustedes, con ustedes, ¿sí? Aquí hay varios científicos, fíjate, cuenta de Twitter de María Claudia, de Santiago, de Linda Guamán, del Esteban Ortiz, de Damaris de Intriago, y pues aquí mira con qué analizaron los resultados. Y esto es pandemia, chicos, esto no es que están ahí, mira, los seguidores, o sea, es súper bueno. Esto es algo que les estoy pidiendo que hagan ustedes. Fíjate, este tiene 28 páginas me parece que tiene este artículo. Y referencias bibliográficas, digamos, es que las cuentan al final las autoras que hacen el análisis del discurso y este tipo de cosas, o sea, súper pleno. Referencias, ah, qué pena, no están numeradas, ¿no? No están numeradas. Pero más o menos esto es lo que les pido que hagan, les soy sincero, fíjate. Sí, 28 páginitas, ya en total con gráficos y tanta cosa, ¿no? Sí, que más o menos son las 15 páginas que les voy a pedir y empezar a escribir ya desde la siguiente semana, porque ya la siguiente semana ya me suben estos avances, ¿no es cierto? A la plataforma, estamos revisando en estas semanas, pues, esto de la, de cómo va con los objetivos, la hipótesis, todo eso está planteado en cada paper científico que ustedes vean está planteado aquí y tú lo vas encontrando en la introducción, ¿sí? Esto también sería motivo de un análisis, ¿no es cierto? De decir, a ver, ¿dónde está el objetivo? ¿Dónde está el, cómo es esto, la hipótesis que plantean ellas, etcétera? Y esto es hecho en pandemia, chicos, o sea, por eso les digo, no, no le, no le satanicen mucho a eso, es súper pleno, yo te digo, súper, súper chévere, por eso me gusta este tema, cuando lo propusiste, me parece espectacular y puedes tener muchos datos, te juro que puedes tener muchos datos de que hay gente que ya ha medido este, este, este efecto de las famosas redes sociales, céntrate en una, qué sé yo, TikTok, si es que, si es que eres, si es que eres fanático del TikTok, o céntrate en YouTube, o céntrate en Facebook, ¿sí? No encontraría una página interesante. para eso también el tema también debería ser específico en eso, o sea, sí, porque también como que he estado muy global, porque yo decía dispositivos electrónicos y redes sociales, entonces, más centrarme en alguna red social, o, sí, correcto, Kevin, Paul, y esto es algo que lo hablamos en fiestas de Quito, loco, o sea, de que den las ideas y ya conforme van leyendo el tema se va centrando, entonces, claro, tienes toda la razón, capaz que el tema es muy grande, por supuesto, pero ya debías, tuviste ya ocho semanas atrás, creo que se nos cumple la siguiente como para ya dejar cerrado esto, ¿no? Bien, vamos avanzando, hipótesis, es que tienen ustedes temas súper buenos de investigación, les juro, muchachos, impacto medioambiental por consecuencia de la pandemia, esto hay que mejorar el título, pienso que es un título provisional, ¿no? Dice, el ambiente, el medioambiente se ha visto favorecido, debido al confinamiento por la pandemia, ¿ya? Reducción del dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono y dióxido de azufre, bien, aquí suena, ¿por qué se ha visto favorecido? si es que ya, ¿por qué esto más me suena a afirmación de la redacción de la introducción? ¿Se implementarán medidas de acción climática en algunos gobiernos nacionales? Se implementará, implementarán, pienso, en algunos gobiernos nacionales, y supranacionales, ¿cuáles son los gobiernos supranacionales? Aquí está un poco rara esta hipótesis, ¿no? Pienso que todavía no, Lizeth Pamela, no le veo centrado con tus objetivos y con tu problema de la investigación. Una notita ahí, trabajar un poco más, vamos a ver. David Esteban, ¿qué dice David Esteban? Los cuerpos celestes están construidos por diferentes elementos químicos, los cuales son responsables de las características como la velocidad de estructura y el color interesante. Ya, pero esto es una afirmación, ¿cuál es la hipótesis de tu trabajo? Esto no es hipótesis, aquí no, no, no le veo, no, no, no me dice nada. Sí, porque es verdad, estoy, sí, 100% de acuerdo con esto, pero esta hipótesis no es. Afuera, mejorada. Michael Anthony, hipótesis, dice, simbologías famosas como la flor de la vida encontradas por los arqueólogos en estructuras sagradas como el templo de Osir fueron acuñadas por la religión egipcia y su influencia se vio repartida hacia otras civilizaciones como Grecia e Hindúe. Los conocimientos adquiridos acerca de la geometría sagrada fueron otorgados por matemáticos de influencias extranjeras o influencias provenientes del Sukumui. Esto tampoco tiene mucha cara de hipótesis, Michael Anthony. Mejorar. Inge, Inge, eso le quería comentar, por ejemplo, ahí puse un caso particular como, por ejemplo, la flor de la vida de tantas simbologías que he encontrado, puse un caso particular, pero como comentó usted que tiene que ir relacionado al objetivo específico, entonces supongo que eso tiene que, tengo que hacerle de manera general, ¿verdad? Sí, sí, ¿cómo? No, 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 o sea, ¿a qué te refieres con manera general? O sea, por ejemplo, yo quiero hablar acerca de simbolismos religiosos y, ¿cómo se llama esto? Y arquitectura también, o sea, diseños arquitectónicos, o sea, esos dos temas escogí, y, pero, yo, por ejemplo, allá se, pues puse solo la flor de la vida, por ejemplo, o sea, tengo que hacerle de manera más general a la hipótesis. O sea, es que para ver eso hay que ver qué me dice el objetivo, Michael Antony. Vamos a verlo. Es lo mismo que estaba haciendo con los otros compañeros. Sí, sí, sí. Vamos a los objetivos del Michael Antony. Vamos a ver qué nos pone nuestro buen amigo. Michael Antony Guambuguete Chamequiel. Vamos a ver qué nos pone aquí. Dice, concluir acerca de la importancia que tuvo la aplicación de la geometría sagrada en la construcción de templos sagrados y su influencia concluir. Ese verbo de inicial, cámbiale, descubrir, describir, interpretar, no sé, ya, de la cultura egipcia. Ya. destacar la importancia que tiene la geometría sagrada en la descripción de fenómenos naturales, así como se emplea en la construcción de edificaciones y diseños y simbologías religiosas, ya no sólo de la parte egipcia. Sí, ahí quisiera hablar de manera general, o sea, cómo se puede decir tomando ejemplos de ciertas culturas e incluso también en algunas edificaciones modernas también. Sí, sí podría hacerlo así también, como manera introductoria puede ser. verás, el objetivo, una vez de que yo leo tu objetivo, y esto va para todos, una vez que yo leo su objetivo, eso ya me, ya me está, ya me debería decir a mí como lector de su trabajo, qué es lo que voy a encontrar, no es cierto, en, en su texto, o sea, los objetivos son los productos que tú vas a ofrecer en el texto, o sea, qué es lo que va a aparecer en el texto que va a parecer fantástico, ¿de acuerdo? Entonces, destacar la importancia que tiene la geometría sagrada en la descripción de fenómenos naturales, o sea, esto me parece interesante, o sea, o descubrir podría ser aquí también, ¿no es cierto?, o diseñar, o interpretar, no, ¿cómo sería? Relacionar, relacionar, ¿no es cierto?, los fenómenos naturales con la geometría sagrada. Entonces digo, ay, qué chévere, o sea, me van a decir por qué la pirámide es de esa forma, pensaría yo, o sea, así pensando en grande, ¿por qué hicieron los egipcios la pirámide así, con esa base cuadrada y la punta? O sea, ¿por qué no la hicieron trunca? ¿Por qué no hicieron con base triangular la pirámide? ¿Por qué tuvieron, por qué tuvo que ser base cuadrada? Entonces, yo pienso, ¿no es cierto?, de que eso está en algún fenómeno natural, que vieron los egipcios y digo, ay, qué chévere, esto está pleno. Eso es lo que dice el objetivo, o sea, qué es lo que yo me voy a encontrar después. Por eso yo creo que a veces no me explico, fíjate, objetivos, qué es lo que se va a ofrecer, o sea, lo que tú pones aquí es lo que la persona va a ir a buscar en tu trabajo, y dices, oye, qué chévere, me van a hablar de eso, o sea, ¿por qué la pirámide es cuadrada? ¿Por qué las pirámides de Cochasquí, por poner otro ejemplo, ¿no es cierto?, de la cultura que hipocara son pirámides truncas que eran inútiles y no podían llegar hasta hacer el pico como hicieron los egipcios, o sea, y me parece genial porque lo estás relacionando con el fenómeno natural, y digo, qué chévere, descubre métodos matemáticos y geométricos empleados en la construcción de templos sagrados, posiblemente, no sé si es que ya empleaban métodos matemáticos y geométricos, capaz que sí, y cómo la aplicación de los conocimientos se difundía hacia otras culturas, este está genial, fíjate, este artículo lo veo bueno, explicar la geometría sagrada se empleó en el desarrollo de simbologías religiosas y la importancia del significado con las creencias del pueblo egipcio, ya, entonces vas a hablar solo de Egipto, perfecto, genial, sí, ya, y si me paso a tu hipótesis, mi estimado amigo, verás, me voy a quedar con este objetivo, descubrí los métodos matemáticos geométricos, ¿no?, empleados de la construcción, que este me gustó, dije, ve que chévere, entonces me voy a copiar este objetivo y me voy a pasar a tu hipótesis para ver las hipótesis de tu investigación, vamos, a ver aquí, Michael Anthony, Wambuguete, Chambinquial, ¿dónde estás?, aquí, hipótesis, perdón que te edite el wiki, esto es algo que solo podría hacer yo, sí, no se preocupe, no sé si ustedes pueden editarse los wikis entre ustedes, pensaría que no, creo que sí se puede, creo, no sé, pues mientras yo hago esto, hagan el intento, pues entre ustedes editarse los wikis, entre alguien al wiki del Michael Anthony y bórrele la palabra hipótesis, ya, mientras yo lo leo, cualquiera, o sea, no le borrarán todo, es que aquí saldría en la historia, fíjate, aquí en la historia, aquí en la historia sale, sale, las ediciones que ha tenido por Dios, harán ediciones, verán, después de él está llorando, después de él, es que ya lo estoy viendo, ya me está dando, ya me está dando ya esta pena de los llantos que voy a tener al final del semestre, a ver, simbologías famosas como la flor de la vida, ¿dónde están los métodos matemáticos? A ver, encontradas, o sea, más o menos a eso voy, ¿no es cierto? O sea, para definir la hipótesis tú dices, ya, a ver, ya tengo los objetivos, ¿qué es lo que yo voy a ofrecer? ¿verdad? Genial, ahora tengo que realitar las hipótesis, ya, entonces, explicación tentativa del problema, explicación tentativa del problema, o sea, ¿el problema dónde está? Porque para, yo imagino Michael Anthony, ay por Dios, que para llegar a escribirte este objetivo, esto salió de una pregunta de investigación, que está, que esto debe estar metido en el problema de investigación, ¿no es cierto? Entonces, una explicación tentativa del problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de aquí, explicar, ¿no es cierto? Cómo, no sé, el método de la triangulación, o el método de las proporciones, ¿no es cierto? El método de las proporciones, ¿cómo es que se llama esto? Espérate, es que se me fue el nombre. Que lo, que eso, lo, lo, lo popularizó, el que hizo el hombre de Vitruvio, ¿cómo se llama este? Ah, la proporción aurea. Eso, la proporción aurea, ¿no es cierto? La proporción aurea, correctamente. Que en base de la proporción aurea, lo que salían, pues, los tamaños de las iglesias, las puertas y todas esas cosas de la arquitectura. Sí. Sí, o sea, más o menos, entonces, ahí debería estar. Entonces, ¿dónde está eso? Pues, fíjate que aquí no está, no está. La hipótesis es una explicación. ¿Cómo el método de la proporción aurea, llamémosle así, ¿no es cierto? El método de la proporción aurea influye en la forma que tienen las pirámides de Egipto. Ahí estás dando ya una explicación tentativa, ¿no es cierto? De tu problema en la hipótesis. Ya. ¿Alguien intentó borrarle la palabra a hipótesis del Michael? No se puede, Inge. No se puede. Son ustedes, se pueden quitar sus propios... No se puede, Inge. Ya, me parece fenomenal. Ya. Y uno más, vamos a ver, Cristina Michelle. ¿Se puede aportar un enfoque de la tarea de aprender sobre la mente, cerebro, sus dosis psiquiátricas en el estudio de los efectos de las dosis psicodélicas? No me estás explicando el problema, ¿no? O sea, no me estás dando una resolución al problema. La hipótesis debe ser una explicación tentativa del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Michelle, de Cristina? Vamos a ver qué puso ella en el problema de investigación. No ha puesto. Ah, no, hay diez que no ha puesto. Cristina, Cristina Michelle. No entiendo cómo redactan hipótesis sin tener el problema. La verdad es que me parece una cosa bien loca. ¿En dónde se encuentra presente la droga psicodélica de EMT? ¿En dónde del cuerpo? No sé. ¿El uso de la droga psicodélica tiene un efecto positivo en el tratamiento de la depresión? Ah, mira. ¿Cuáles son los avances de la investigación respecto a las drogas psicodélicas? Entonces, la hipótesis es dar una respuesta inicial, tentativa a estas preguntas. ¿Sí? Más o menos. Eso es la hipótesis. Ya. Bien. Ya hemos hecho la revisión de esto, muchachos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Tienen bastante que hacer todavía porque la redacción de tu investigación ya les puse fecha. Ah, sí, ya tienen fecha. Perfecto. 17 de febrero. O sea, les tienen, verán, verán que estamos, que ya estamos avanzando en las cosas. Hemos pasado ocho semanas. Esto ya me cargaron, ¿no? El resumen de las lecturas. Ya. Esto ya me cargaron. Hay que ver cómo les va con esto del Word de la semana pasada. La próxima semana ya me cargan ese resumen ya de todas las lecturas, ¿no es cierto? y se compararán los dos documentos para ver cuál ha sido el avance entre las seis semanas y las ocho semanas que debe haber un avance significativo en esto de aquí. Sí, y ya desde la próxima semana ya te debes poner a escribir en la redacción de tu investigación. Ya, o sea, ya debes empezar a concretar todas esas ideas de tu paper. Sí, porque en febrero ya debería estar listo para cuando ya se entrega esto de la redacción, ¿verdad? Esto, el 17 de febrero le estás, ya me estás entregando tú esto y cargando aquí en el sistema y ya me estás enviando a la revista, ¿no? Tu publicación, a ver si ya te, si ya te pueden publicar, ¿no es cierto? A ver qué te dicen, etcétera, ¿no? O sea, ya me hiciste aquí un wiki con las posibles sitios de los cuales tú, mira, Aidy también, aquí no ha hecho Aidy tampoco esto, fíjate, ¿sí? Ya, mira, ya en estas revistas, ¿no es cierto? Pues ya debería estar listito el documento, ¿sí? Para cargarlo acá, ¿de acuerdo? O sea, el 17 ya, ya como es esto, es más, ya les debería, ya les debería, como es esto, habilitar otro, otro espacio más aquí, ¿no es cierto? Aquí, evidencias del manuscrito, porque ya cuando me cargan a la redacción de la investigación aquí, ¿verdad? 17 de febrero, para el día siguiente, ya me podrían poner las evidencias del manuscrito, es decir, ¿sabe qué, profe? El día 18, ya mandé a la revista a poco, ya está enviado, para que me cargan las evidencias del manuscrito, ¿sí? Entonces, esto, verán que ya el tiempo se les va, se les va viniendo encima, muchachos, y ya hemos pasado en tres cosas, problema, hipótesis, y objetivos, estos se van a encontrar cuando ustedes redacten su proyecto de titulación, todavía están en séptimo ustedes, pero bueno, pero ya van a llegar a eso, entonces, así que pilas, pilas, o sea, ya ahorita, decirme, sí, profe, será que mejor le hago más chiquito al tema, lo que les decía, estaba bien para las fiestas de Quito, ahí en diciembre, ahí tenías que ir a descubrir que le decías más chiquito, o para Navidad, después de haberte leído unos quince papers, dije, chiquito, está muy grande, ya va a ser más pequeño, no a mediar los de enero, pero bueno, nunca es tarde, ya, bien, alguna duda de su parte, muchachos, algo que les pueda ayudar, alguna, algo que no tengan claro, no a mediar los de enero, no a mediar los de enero, yo tengo una pregunta, ¿qué dice el Lenin Andrés? Inge, para el que tiene, el que dice, resumen de las ocho, de las ocho semanas anteriores, ahí ya tiene que estar como, o sea, digamos que, como nos mandó 30 papers, ya tienen que estar ahí de los 30 papers, o sí, podremos aumentar después, Sí, sí, no, 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 ya, hasta ahí ya están leídos los 30 papers o más, acuérdate que 30 papers era lo mínimo, mi estimado Lenin Andrés, lo mínimo que debías leer, entonces aquí ya, y se debe haber ya un avance con respecto al documento que me serviste desde las seis semanas, ahí ya miraré lo que es el tema del Mendeley, cómo te fue utilizando Mendeley y estas cosas de aquí, ¿no? Sí. Ya aumentar después las cosas va a estar bien complicado, bien complicado, hasta eso sí va a estar, porque lo he enviado, enviado está. ¿Vale? No sé si respondí. Ya. Entonces ya te digo esto, es más, ya lo voy a habilitar de una vez, de una vez, cosa de que ya las cosas ya vayan quedando listas, ¿no es cierto? ¿Dónde está? No hay una que ver. Entonces quiero... ¿Y una pregunta? Sí. Escúchame. Yo me encontré en un documento que estaba leyendo, hay una parte que el documento cita a alguien más o cita una referencia de donde sacó, sacó esa parte. Entonces, mi pregunta es cuando yo haga la cita y me parece interesante lo que está puesto en ese paper, pero lo dijo alguien más, debería buscar el paper original. Correcto, es una muy buena observación. Ajá. Ya, y en la parte que nosotros llevamos redactando, por ejemplo, ahí podríamos, o sea, es todo lo que hayamos leído, ¿verdad? ¿Me estás diciendo lo que me cargas la semana, la próxima semana o lo que me cargas en febrero? Lo que hay que cargar en febrero es que yo te di una duda porque yo encontré un video de alguien que hablan y de una persona de la que hablan en un texto, en una referencia. Entonces, me gustó lo que esa persona dijo, entonces me gustaría añadirlo, pero esa parte entonces ya no tendría que citarla o... Sí, se pueden citar los videos. El Mendeley tiene una opción para citar un video. Hay que ver qué información del video te pone el Mendeley para poder citarlo. ¿De acuerdo? Ya dije. De acuerdo. Y si es que del video que tú tienes, que te gustó lo que dice esta persona y quisieras incluirlo en tu trabajo, te puede proporcionar toda la información que te pide el Mendeley para poder citar un video, puedes incluirlo. Pero si te falta algo, pues mejor no. ¿De acuerdo? Si te falta... Imagínate que Mendeley para citar un video te pide cinco cosas. Me invento dos, ya no lo sé. Pero del video que tú tienes, no tienes las cinco, sino solo tienes tres. No puedes citarlo. Lastimosamente ese es el problema. Ya, pero entonces tampoco podría hablar de esa persona en... Puedes hacerlo, claro. Por supuesto que puedes hacerlo ya en función de cómo lo vas, cómo vas redactando tu documento, ¿no? Ya ahí. Ajá, ajá. Ingeniero, una pregunta. Ajá. La redacción que toca subir ya es lo que vamos a mandar a la revista, ¿cierto? La del 17 de febrero, Selvi Micaela. No la de la próxima semana, sino la del 17 de febrero sería la que ya van a enviar a la revista. Por eso es prudente de ver si es que ya más o menos va como medio esbozada esa redacción en el documento que me van a subir la próxima semana. ¿Sí? Cosa de ya a ver yo ese documento y así como he ido revisando ahora los wikis, tomaré documentos al azar de la... de los enviados, ¿no es cierto? En la próxima semana y les diré, a ver, vamos a ver qué dice aquí, qué sucede aquí, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuál es el hilo, etcétera? Entonces, para ir perfeccionando esto, lo lógico sería que en el documento que me subes la próxima semana ya más o menos va a haber esbozado un borrador muy grueso de lo que tú vas a enviar a la revista. Entonces, tranquilamente tú puedes, todos ustedes tienen la opción, obviamente, ¿verdad? De decirme, profe, por favor, déjeme la revista del mío, porque como tú ves, yo voy en orden aleatorio, a veces empiezo por el final de la lista, a veces empiezo por el inicio de la lista, ves que en una hora más o menos se va a revisar unos 10, 8, 10 más o menos, entonces tienen todos ustedes la opción de decir, profe, déjeme bien del mío, a ver qué opina, perfecto, me acuerdo para no ir así en términos aleatorios, ¿no? Sí, porque hago esto porque, bueno, en estas horas de la materia, pues no, 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 no les puedo revisar a todos, me gustaría, pero espero que las ideas que voy dándoles a cada uno de sus compañeros, les sirva también para todos, les dice, ah, mira lo que le dijo a fulanito, pues esto lo puedo aplicar en mi trabajo, entonces, sí, sí, Silvio Micaela, para la próxima semana, si ya me puedes subir un borrador muy, más o menos grueso de lo que vas a enviar a la revista, va a ser mucho mejor que enviarme los resúmenes de los 30 artículos, o más que hayas leído, porque, y de ahí tenemos todo un mes, cuatro semanas más, hasta el 17 de febrero, para, ya darle pulida al documento, ¿no? Y cómo le das la pulida al documento, ya me hiciste la lista de las revistas de las que puedes publicar, ya debería de estar pilas, es más, hoy, después de clase, ya estar pilas en esa revista, decir, a ver, qué me pide esta revista, en qué idioma me pide escribir, qué requisitos debo cumplir, y etcétera, ya para que vayas preparando ese documento que se sube en febrero a la revista que tú quieres enviar, y no se puede enviar el mismo documento a varias revistas a la vez, sino toca enviar a la revista por revista, se envía una a ver qué te dice, si te acepta o no te acepta, ¿no? Entonces aquí ya tienen que irse poniendo pilas pensando en lo que va a suceder en febrero, ¿no? Espero haber dado una respuesta a tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Otra pregunta, entonces, para, y el manuscrito, bueno, el que toca enviar también sería el mismo documento, o ese manuscrito nos entrega a la revista. A ver, no, me perdí. El manuscrito que tú vas a enviar a la revista sería, sí, prácticamente el documento que me cargas el 17 de febrero. y la evidencia sería lo que me responde la revista o lo que, o el mismo archivo, no entiendo eso. Ah, la evidencia es claro, tú entras a la revista, tienen un sistema para enviar cosas, ¿no es cierto? Y tú pones ahí, yo, Sergi Micaela 20 y mediavera, como autora principal y única del artículo de nombre tal, pues, aquí pongo, y envías, ¿no es cierto? Y por lo general suelen enviarte un e-mail las personas de la revista o en la aplicación de su vida te dicen, hemos recibido su manuscrito, le informaremos de cualquier novedad. Entonces, ese e-mail o esa constancia de que subiste es una imagen que, pique, le tomas a la pantalla, ¿no es cierto? Donde se vea tu nombre, obviamente, el nombre de la revista, la fecha en que lo haces, etcétera, y eso es lo que me vas a cargar en este espacio. Ok, ingeniero, gracias. De nada. Elegiste, elegiste para publicar. Punto. Carga en este espacio, mira, aquí podría ser también parte de la respuesta de Selby, ¿verdad? Carga en este espacio el documento PDF o el link que contenga la evidencia de que una revista recibió tu manuscrito y está en proceso de revisión. Perfecto. Sí, o sea, ¿con dónde envío estas cosas de la revista? Sale en la revista de Pepito, agradece que usted haya subido su manuscrito y le avisaremos cualquier cosa. Vale, entonces, sube la evidencia, ¿no? Ya, vale. Aquí pongamos, puede ser un PDF, puede ser un documento PDF o el link que contenga la evidencia. Ya, vale. Ayer preguntaba yo esto, 28 de febrero, no, vamos a permitir entregas desde 17 de febrero del 2021, que es el día que me envías esto, ¿no es cierto? A las 4 de la tarde, ¿no? Pero la fecha de entrega les voy a poner el 20 de febrero del 21 a la medianoche, ¿no? Preguntaba yo si es que habíamos quedado en una elección con ustedes y me dijeron, no, profe, todavía no lección porque quedan enviados del trabajo grupal. Entonces, yo me puse a pensar, digo, no les voy a dar más carga a los chicos de metodología porque con lo que tienen hasta ahora está bastante. La revisión de los papers, redactar bien objetivos, redactar bien hipótesis, redactar bien problemas, y es bastante carga. Y si nada más que les voy a anunciar de que para la próxima semana tienen prueba, no les voy a dar más carga. Entonces, el trabajo grupal pues se los pondré después, ¿de acuerdo? Pasemos esta semana, envíenme ya el resumen de los 30 y más artículos de las 8 semanas de trabajo, den la lección de metodología, y ahí sí ya les enviaré un trabajo grupal pues para que puedan, para que puedan pues ya tener esas notas grupales que es lo que les contaba yo que me, que me, que me preocupaba, ¿no? Entonces, les permito que me entreguen desde el 17, la fecha de entrega es del 20, y fecha límite, siempre pasa algo que el internet se cuelga que no funciona, que va, bla, 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 el 21, ¿no? de febrero. Ya, texto en línea, archivos, máximo, un PDF, basta, correcto, ¿dónde estaba esto? Este botón me decía alguien que no le gustaba que active, porque eso de confirmar, la confirmación de lo confirmado era un lío, pero ya está más estable en la aula virtual, o sea, ya está fluyendo mejor, categoría de calificaciones, no, esto no es aquí, esto es trabajos individuales, perfecto, vale, tengo que modificar la rúbrica porque han de ver la rúbrica del semestre pasado, no le hagan mucho caso ya de modificar esa rúbrica, vale, 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 muy bien, muy bien, excelente, bla, bla, guardar cambios y regresar al curso, ya, entonces ya lo tenemos, prácticamente ya tenemos cerrado con esto el trabajo de ocho semanas, chicos, ocho semanas de trabajo, o sea, no lo boten por la ventana, esto está, con esto estamos desde la primera clase de metodología y échenme ganas, o sea, estoy seguro que haciendo un buen trabajo, ya te digo, fíjese, este artículo que les enseñé, ya les enseñé también la semana pasada un artículo del Andrés López, que es muy científico y todos son hechos en pandemia, entonces, bien, o sea, aprovechen, aprovechen esto muchachos y desen ese gusto, ese orgullo para ustedes de decir, aprendí a investigar, aprendí a investigar en el curso de investigación, de metodología de investigación y, ¿cómo es esto? Tengo un artículo publicado en mi vida estudiantil, es que eso no tienes idea lo que es para tu currículum vitae, un artículo publicado, cuando fuiste estudiante que lo pongas ahí, ¿no es cierto?, en tu hoja de vida, va a sumar bastante, van a decir, mira, esta persona tapilas. Bien, ¿más dudas, preguntas? ¿Ya tenemos todo? Sí, sí, ya lo tenemos prácticamente todo. Aquí están los wikis, aquí están los resúmenes, la redacción, el manuscrito, ya. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos? ¿Qué? Cri, cri. Bueno, pues me despido, muchachos, que tengo que acabar de preparar la lección, porque los de optativa dan lección hoy día, las de seis a ocho, entonces tengo que acabarles de preparar la previta. Ya está, me despido, ¿no?, que tengan una buena tarde. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Adiós. Adiós.